Hola Sudamérica Llegó la hora Llegó el momento de presentar Otra inspiración más De la mano de Javier Medina Hola, ¿cómo están mis queridos públicos? Quiero cantar esta canción con todos ustedes Dice así Que se arruin contigo quiero Cántalo con sentimiento La distancia Nos permitiré Para ti Bolivia Pasarnos nuestros gustitos Que bonito Casarme contigo quiero Arriba la gente más alegre Así Es así Esta noche Presentamos señores Esta bonita pinencia Esta bonita melodía Pero ustedes Me robaste El corazón La distancia Y arriba Todos Palmas Palmas Arriba Las sus brazos Arriba Y la palma Palmas Arriba Una bandecita Pa' aquí ¡Vaya! 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 ¡Ahora! ¡Cántalo Javier! La distancia No nos permite No nos permite carajo Pasamos nuestros gustitos Cada rato Cada rato Anoche Anoche ¡Vaya! Y nos roba el corazón ¡Sí o no chico! Flores de amor Eso sí Por verdad ¿Qué podemos hacer Mis queridos amigos? ¡Dice! Cada noche Cada noche Que cierra Dormir contigo Qué gustito Se sería Carajo Casarme contigo Quiero ¡Qué dice a las chicas! Cada noche Que cierra Dormir contigo Qué gustito Se sería Carajo Romanticismo Sería ¡Aquí te vas ¡Cantame dice! ¡Ay! ¡Ay, la carrucilla! ¡Me robaste! ¡Me robaste el corazón! ¡Roba corazones! ¡Ay, la carrucilla! ¡Me robaste! ¡Me robaste el corazón! ¡Ajá! ¿Y qué dice? ¡Mil producciones! ¡Igor Chambi! Pásame la cerveza ¡Pásame la cerveza, mi hermano! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a bailar Así, así, así ¡Pásame la cerveza, mi hermano! ¡Ahí está la cerveza! ¡Meoproducciones! ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Échelo! Y lo cantamos todo, dice La distancia no nos permite, carajo Pasarnos nuestros gustos Es que a nada de pasar contigo quiero Para ti chiquita bonita La distancia no nos permite, carajo Pasarnos nuestros gustos Es que a nada de pasar contigo quiero Así cantamos con alegría, dice Ay linda caripuña, me robaste el corazón Ay linda caripuña, me robaste el corazón Ay, 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 ay robo corazón Cásate conmigo Haremos un bebé Tú y yo para siempre chiquita bonita Yo quiero ver dónde está Como goza esta noche señores Siempre con la cervecita ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! Este es el nuevo finice para ustedes Estas melodías para ti Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias!